Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Dos millones de Kicks, 100% de la población estudiantil, entregará el INAVI para el inicio del año escolar 2024-2025, que inicia el 26 de agosto, informó en el Sol de la Tarde el director de ese organismo, Víctor Castro. En una entrevista, estimó que 5200 la inversión en utilería escolar, o sea, 5200 millones de pesos, que dinamiza la industria de la aguja con la novedad que entregarán los uniformes antes del inicio del año escolar, el 26 de agosto, así como los zapatos. Agregó que además suministraron el pliego para abastecer el próximo año escolar. Indicó que para este proceso hubo que buscar nuevos operarios y maquinarias. Manifestó que cuando llegaron la capacidad de la industria de calzados dominicana en Moca, San Francisco y otras en alrededor de 300.000 pares, y para este proceso, para el 100%, importaron a través de supridores 1.100.000 pares. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.